Música Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? En el video de hoy voy a hacer 5 trabajitos utilizando estos tubitos de papel higiénico, de papel sanitario, estos rollitos que nos van quedando y siempre los tiramos a la basura. Vamos a hacer 5 trabajitos decorándolo de distintas formas, porque yo estoy haciendo otros trabajos que me llegan un poquito más de tiempo, tardan en el secado y son trabajitos un poquito más complicados. Así que mientras tanto les voy a dejar para no estar sin hacer videos, este trabajito que es súper fácil y súper sencillo de hacer. Aquí tengo 5 tubitos, le puse un cartoncito en la parte de abajo, ya se lo pegué para adelantarlo al trabajo. A todos los tubitos le puse la colita aquí atrás, lo cerré con un cartoncito como están viendo. Una vez que tenemos así, voy a separar 2 y a 3 le hice también con cartoncito lo que va a ser como unas tapitas, como unas tapitas para aquí arriba, así, de esta forma. Ahora una vez que tenemos los 5 tubitos de papel higiénico, le vamos a hacer cartapesta a todo y lo vamos a dejar secar muy bien para que esto endurezca. Ustedes le pueden dar entre 2 o 3 manos, eso van viendo cuántas manos le quieren dar para que quede bien durito su trabajo. La parte de adentro no hace falta que le hagamos cartapesta porque luego lo vamos a pintar. Bueno mi gente hermosa, ya tengo los 5 tubitos aquí de papel higiénico o de papel sanitario con la cartapesta bien sequita, bien sequita. Yo solo le di una mano porque ya quedaron súper, súper duros. Así que ahora lo que voy a hacer es pintarlos a todos, completamente a todos en color negro con aerosol. Ustedes lo pueden hacer también con témperas, con acrílicos o con lo que ustedes tengan en casa. Yo voy a pintar así los 5 envases y también las tapitas, las tapitas que hicimos también las vamos a pintar. Yo solo les muestro un poquitito aquí porque voy a salir a pintarlos afuera y se los muestro cuando ya están todos pintaditos, bien sequitos para poder empezar a decorarlos. Bueno, una vez que ya lo tenemos pintadito así todo por la parte de adentro, todo sequito, vamos a empezar a hacer la decoración del primero. Lo vamos a hacer súper sencillito. Como ven aquí tengo un pedacito de tela de yute o de alpillera. Tengo un pedacito de tela de yute o alpillera y también tengo una puntillita que le voy a pegar aquí en lo que es en la parte del medio para decorarlo. Bueno, vamos a hacer este trabajito súper fácil, súper rápido, súper sencillo de hacer. Recuerden que estamos trabajando con tubitos de papel higiénico que casi siempre los tiramos a la basura. Y en este caso vamos a hacer unos lindos portalápices. Pueden servir para varias cosas. Yo le voy a poner siliconas así como están viendo con mi pistolita. No calienta todavía. No calienta bien. Y vamos a ponerle en la parte del medio, aquí vamos a centrar muy bien y vamos a pegar toda esta tela. Vamos a poner así. Y vamos a pegar muy muy bien la tela. Vamos a agarrar un poquito más de silicona y le vamos a poner a la parte de aquí. Voy a presionar con la colita de un pincel para no quemarme. Vamos a girar, vamos a dar toda la vuelta. Y vamos a poner otra gotita de silicona aquí para volver a pegar esta. Aquí estos trabajitos son súper rápidos, súper sencillos de hacer. Aquí este pedacito, este excedente lo voy a cortar. Son lindos trabajitos que podemos hacer para, inclusive para souvenir con otro tipo de tela. Podemos poner telitas en colores, telitas en colores rosas, en colores celestes. De distintos colores, también tengo aquí una rosita que me quedó de otro trabajo que la hice con porcelana fría con el molde que adquirí en Banggood, en Banggood.com. Adquirí este molde de siliconas con los que hago las rositas. También le voy a poner una rosita aquí, centrándola bien en el medio. Luego lo vamos a pintar. Vamos a dejar que todo esto seque muy bien. Y luego le vamos a dar unos tonos para pintarlo, para que quede un poquito más lindo. Una vez que tenemos así, el primer trabajito, lo que voy a hacer es ponerle cola alrededor. Todo alrededor del borde le voy a poner cola, cola blanca. Bueno, una vez que tenemos así, que le pusimos toda la cola alrededor. Yo tengo aquí un rollito que hice en porcelana fría, en color negro. También le voy a poner en la parte del borde aquí, para darle un poquito más de decoración. Porque vamos a decorar bien lindos estos tubitos de papel higiénico, para que no se note que justamente que son rollitos de papel higiénico o tubitos de papel higiénico. Le vamos a poner así un bordecito aquí. Y también le vamos a poner otro en la parte de abajo. Una vez que tenemos así, yo voy a agarrar mi tapita de mi lapicera, que la tengo en mi bolsillo. Siempre ando con la tapita en el bolsillo. Y le vamos a hacer como unas marquitas. Esto lo vamos a dejar secar muy bien, que la porcelana seque muy bien. Para luego poder darle otro tono. Así. Lo mismo le vamos a hacer en la parte de abajo. Y ya empezamos con el segundo proyecto. Como les dije, ustedes le pueden poner tela de colores, con florcitas, con animalitos, con dibujitos. Con lo que ustedes quieran le pueden poner, porque pueden hacer como porta lápices para regalar. Así. En lugar de ponerle esta telita de yute o alpillera que le puse yo, le pueden poner otro color de tela. Aquí abajo le voy a poner también otra tirita de porcelana fría. Bueno, les voy a mostrar cómo vamos a decorar el segundo. Entonces, una vez que ya tenemos el primero así, lo vamos a dejar secar. También le hice los bordecitos aquí abajo y aquí arriba. Lo vamos a dejar secar para luego poder darle otro tono. Una vez que tenemos el primero terminado, vamos a seguir con el segundo. Esto puede servir también para hombre. Al ser así, con estos tonos puede servir para hombres. Para el porta lápices para hombre o para poner sus cositas. Una vez que tenemos así, les voy a mostrar que al segundo ya le puse las tiritas. Ya le puse las dos tiritas para avanzar en porcelana fría. Y le hice los agujeritos con la tapita de mi lapicera que le hago siempre. Y les voy a mostrar que aquí tengo unas cadenitas que yo ya las enseñé a hacer cuando hice la técnica steampunk. Son unas cadenitas hechas en porcelana fría. Así como están viendo, a mí me quedan cositas de trabajos anteriores. Así que los voy reutilizando. También tengo una llave antigua que enseñé también a hacer cuando hice los trabajos antiguos. Les voy a dejar igual en la cajita de información abajo. La lista de reproducción de trabajos steampunk. Para que ustedes puedan encontrar todas esas cositas que yo ya enseñé a hacer. Una vez que lo tenemos así, voy a pegar esta cadenita. La voy a pegar aquí. Voy a pegar esta cadenita aquí. Está en este color porque yo ya lo había pintado. Porque hice varias cadenitas para otros trabajos. Entonces, por eso es que ya tiene este color así como oro, cobre. Tiene una mezcla de oro, de cobre y varios colorcitos. Pero ya después vamos a pintar todo este trabajito. Estoy esperando que se peguen muy bien las siliconas. Vamos a ir girando nuestra cadenita alrededor del tubito de papel higiénico. Así hasta llegar a la parte de adelante. Hasta llegar aquí. Solo es una cadenita. Como están viendo, súper fácil, súper rápido. Súper sencillo de hacer este trabajo. Le voy a poner un poquito de silicona también aquí para volver a pegar la otra parte de la cadenita. Vamos a ponerle un poquito de silicona ahí. No me quiero quemar porque siempre lastimo mis manos. Me quemo. Ahí. Luego vamos a sacar todos los hilitos que quedan de silicona. Los vamos a ir sacando. Una vez que tenemos la cadenita así, vamos a ponerle la llave aquí. Vamos a decorar con esta llave. Y vamos a dejar secar para, como les dije, volver a pintar todo este trabajo. Le vamos a dar otros tonos. Ahora lo que voy a hacer es pegar la llavecita aquí. Y ya tenemos el segundo trabajito terminado. Que puede ser un porta lápices para hombre perfectamente, como les dije. Para un señor, para un chico, para un muchacho, para la habitación de un varoncito. Vamos a dejar secar y lo vamos a pintar. Le vamos a dar otro toquecito de pintura. Bueno mi gente, una vez que tenemos dos ya casi terminados, vamos a seguir con el tercero. Al tercero también le puse todo el bordecito aquí. Y también le puse todo el bordecito aquí. Le puse el bordecito en lo que es la parte de la tapita. Como están viendo, en la parte de la tapita también le puse. Esta tapita va aquí arriba para cerrar este tubito de papel higiénico. Ahora les voy a mostrar que aquí tengo una palomita que yo hice. Muchas palomitas. Yo enseñé ya en varios videos como mostré estas palomitas. Cuando hice mi video de la jaulita, también enseñé como hacer estas palomitas. Solo tienen que buscar en mi canal, porque yo tengo muchísimos videos que mucha gente no los vio. Yo todos estos trabajos ya los hice, por eso los estoy reutilizando. Porque todos estos trabajos yo ya los hice en otros videos. Tengo muchísimos, muchísimos videos. Así que los invito a todos a que recorran mi canal. Recorran mi canal porque sé que hay mucha gente que no vio todos mis trabajos. Que no vio todos mis videos. Así le voy a poner en la parte de la tapita esta palomita. Vamos a hacer súper sencillito todos estos trabajos con tubitos. Voy a buscar a ver cuál es la parte del revés. Esta es la parte del revés donde hice la unión. Así que a ver, voy a apoyar un poquito esto aquí. Les voy a mostrar que aquí tengo un ramillete de florcitas plásticas. Son florcitas plásticas. Ustedes le pueden poner cualquier florcita que ustedes tengan en casa. Yo lo que voy a hacer ahora es ponerle una gotita de silicona aquí. Para poder poner este ramillete aquí, pegarlo. Todos estos trabajos que estoy haciendo luego le voy a dar otros tonos. Yo solamente ahora estoy poniéndole las cositas, las decoraciones. Pero luego le voy a dar otro tonito para que queden un poquito más lindos. Los pueden hacer como les dije para su venir, para regalar, para... Quedan un poquito para su venir también. Es una hojita plástica, plástica también, que saqué de unas flores viejas que tenía. Y la voy a reutilizar aquí, la voy a poner aquí. Junto con el ramillete este que le puse de florcitas, de florecitas. Y la palomita va aquí arriba en la tapita y después le vamos a dar otros tonos. Ya tenemos el tercero terminado. Vamos a empezar con el cuarto. Bueno, vamos a empezar con el cuarto. Les voy a mostrar que también, como es súper fácil de hacerlo, ya le hice todos los bordecitos aquí abajo en porcelana fría. También aquí. Que esto luego, cuando lo pintemos, se va a notar también en lo que es la partecita de la tapa. Ya le puse en la partecita de la tapa también los bordecitos en porcelana fría. Y con la tapita de la lapicera le hice los agujeritos. Una vez que lo tenemos así, voy a buscar a ver cuál es el lado del revés. Porque siempre tenemos un lado del revés, es este. Voy a poner aquí la tapita de mi lapicera para sostenerlo un ratito que no se me mueva. Porque al ser un tubito se mueve. Y voy a empezar a pegarles estas rositas que las hice con porcelana fría. Yo utilicé los moldes de Banggood. Que igual les voy a dejar aquí abajo, aquí en la cajita de información, les voy a dejar todo. Cómo pueden entrar a Banggood para comprar los moldes de silicona. Tienen muchísimos moldes de silicona. Tienen muchísima variedad de cosas. Tienen ropa, calzado, electrónica, de todo. De lo que ustedes busquen, Banggood tiene. Así de esta forma le voy a ir poniendo estas florcitas. O estas flores. Porque a veces a muchas personas no les gusta que yo hable en disminutivo. Yo creo que lo importante es el trabajo, no como uno habla. Así. Una vez que tenemos así, le voy a hacer como unos gajitos así aquí. Con unas hojitas. Voy a agarrar porcelana fría. Como eso no lo tengo hecho, lo tengo que hacer. Voy a agarrar un pedacito de porcelana fría. Le voy a hacer unas ramitas. Y unas hojitas. Súper rápido. Voy a estirar un poquitito de porcelana. Otro bajito aquí. Con la misma porcelana voy a armar unas hojitas. Creo que tenía mi nervador, mi marcador de nervadura por aquí cerquita. Si ustedes no tienen este marcador de nervadura o frizador, le dicen algunos, lo pueden hacer perfectamente con una hoja de una planta. Se marca muy bien las nervaduras. Se marca muy bien las nervaduras de las hojitas. Así. Ponemos un poquito de cola también. Le pegamos unas hojitas aquí. Vamos a hacer otra hojita. Una pelotita. Estiro. Estiro. Paso por mi pisador. Estiro. Le pongo cola. Y le pego otra hojita por aquí para tapar las interfecciones que quedan de los gajitos que le pusimos. Vamos a dejar secar para poder pintarlo. Ahora vamos a ir a la tapita. Vamos a hacer la tapita también con dos rositas que ya tengo secas. Yo siempre cuando hago algún trabajo a veces hago flores de más o hago cositas de más. Y eso todo me va quedando. Entonces luego yo lo voy reutilizando. Vamos a hacer lo que es la parte del pico de este... De este alajerito, joyerito, como ustedes quieran llamarlo. Cuando la porcelana fría la tengo blandita, yo utilizo cola. Porque se estarán preguntando por qué estoy usando cola y silicona a la vez. Cuando las piezas en porcelana fría están secas, yo utilizo silicona. Pero cuando las piezas están... Cuando la porcelana está blandita, yo utilizo cola. Una vez así, que ya le puse la partecita a esta, voy a buscar otra rosita más. Y le voy a poner una rosita de cada lado. Voy a poner una rosita de un lado y una rosita del otro lado. Y así de esta forma ya vamos a tener terminado nuestro tercer, cuarto trabajito. Una rosita aquí. Agarro otra rosita. Le pongo bastante cola, abundante cola. Así. Ahora si quieren le pueden hacer también algunos detallecitos. Como hacerle puntitos a la vuelta. Para decorar un poquitito más. Así. Eso ustedes van viendo. Bueno, vamos a empezar con el quinto y último proyecto. Ya le puse los bordecitos aquí también. Le puse los bordecitos también aquí. En esta parte de aquí. Una vez así, les voy a mostrar que hice con porcelana fría. Como un redondito a la que le metí el dedito. Fui metiendo el dedito, el dedito, el dedito. Hasta que dejarlo un poquito ahuecadito. Luego con la tapita de la lapicera le hice todo. Unas rajaduritas aquí. Así, de esta forma. Que eso es lo que yo le voy a pegar ahora en el frente de este trabajito que estamos haciendo. Esto lo pueden utilizar como souvenir. Como para guardar aritos. Guardar gogo de las niñas. Guardar irisitas. Para cual... Le pueden dar cualquier uso y le pueden poner cualquier color que a ustedes les guste. Yo principal... Yo casi siempre hago los trabajos con los colores que a mí particularmente me gustan. Pero ustedes lo pueden hacer en azul, rojo, amarillo, verde. Ustedes lo pueden hacer del color que a ustedes les gusta. Yo utilizo siempre los tonos que me gustan a mí. Pero no por eso ustedes lo pueden... Lo tienen que hacer del mismo tono. Todos los trabajos que yo hago le pueden dar otros colores. Como les digo siempre. Porque a veces la gente me pregunta, Nani, ¿por qué siempre utilizas los mismos tonos? Bueno, porque personalmente son los tonos que a mí me gustan. Me siento identificada. Me gusta muchísimo. No puedo trabajar con otros tonos. Ya estoy acostumbrada a hacer de este estilo mi trabajo. Así que por eso les digo que ustedes pueden cambiar los colores. Pueden hacer de los colores que ustedes quieran. Así de esta forma lo voy a decorar al último. Esta parte de aquí cuando se seque le voy a rellenar con... Perdón. Con siliconas calientes voy a rellenar toda esta parte de aquí de los agujeritos. Una vez que esté bien seca la porcelana fría. También en la parte de la tapita ya estuve armando como un conito así. Le voy a hacer todo agujeritos aquí con la tapita de la lapicera. Esto va a ser la parte de arriba de la manijita de la tapita. Le voy a hacer todo agujeritos así. Le voy a hacer como un agujerito. Esto está todo blandito. Está blandito, blandito. Así que tengo que tener mucho cuidado. Le voy a hacer como un agujerito. Para ponerle luego un poquito de silicona. Voy a dar vuelta y le voy a hacer el mismo trabajo del otro lado. Bueno mi gente hermosa. Voy a empezar con el primero que le voy a poner un poquitito de oro. Si ustedes no tienen purpurina. Yo uso purpurina porque siempre tengo estas purpurinas que me encanta trabajar con ellas. Es un polvito. Se lo consigue en librerías grandes, en librerías artísticas o se lo consigue también por internet, por Mercado Libre. Yo los compro por Mercado Libre. Me salen más baratas. Le voy a poner un poquito de oro a mi rosita que está en el medio. Y ya tenemos nuestro primer proyecto terminado. Miren que bonito que queda. Utilizando solamente un rollito de papel higiénico. Vamos a pasar al segundo. El segundo como yo le puse como cobre. Le puse ya unas cositas que tenía como cobre. Voy a utilizar purpurina color cobre. Así que lo voy a hacer con este color cobre. Voy a mojar mis dedos como siempre. Y le voy a empezar a poner el color cobre. Así. Bueno, ya tenemos dos proyectos así terminaditos. Ahora vamos a pasar al tercero. Que es este con la rosita que tiene la tapita. Que tiene la tapita arriba. Que también tiene una rosita. Vamos a ponerle también purpurina. A ver, no tengo. Esta mezcla está indiana. A ver si lo puedo atajar que no se vaya. Ahí. Vamos a ponerle purpurina en color oro. A este lo voy a hacer completamente en color oro. Ustedes lo pueden hacer de distinto color. Saludad a la gente, mi amor. ¡Hola, gente! 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 Ahí está. Ya la escucharon. Así vamos a ir poniéndole a todas las rositas. También a toda la parte de aquí. A las hojitas. Bueno, una vez que termino el tercer proyecto, que me queda así, de esta forma. Miren qué bonito. Ni se nota que es un tubito de papel higiénico o papel sanitario. Una vez que terminamos el tercer proyecto, vamos a pasar con el cuarto, que es el que le pusimos como una palomita arriba. Estas palomitas ya las enseñé a hacer, como les dije. A este le voy a poner un color plata. Así que las plumitas de esta palomita, que la tengo en color en un poquito oro, la voy a tener que pasar un poquito de plata arriba. Porque como lo quiero hacer a todo en color plata, le voy a pasar un poquito de plata aquí. Bueno, una vez que tenemos nuestro cuarto proyecto así, terminadito, ustedes pueden ponerle la palomita del lado que quieran, la tapita. Puede ser así también. Una vez que tenemos el cuarto proyecto terminado, vamos a seguir con el quinto. Les voy a mostrar que yo le puse silicona caliente en los agujeritos que le dejé. Y lo pinté luego con el mismo esmalte de uñas que tengo puesto. Con un esmalte de uñas lo pinté. Ahora les voy a mostrar que aquí tengo diamantina. Que es como una cola que ya viene con brillitos. Esto es lo que le voy a poner a este para cambiar un poquito el color. Le voy a poner todo diamantina en color rojo, así. Bueno, les voy a mostrar cómo me queda el quinto proyecto. Me queda así, todo brillosito, brilla. Queda súper hermoso. No sé si se logra apreciar muy bien. Está mojadito todavía, pero yo ya quiero terminar mi video. No sé si se logra apreciar bien. La tapita va arriba. A ver, le voy a poner la tapita. Está todo mojadito. Va la tapita aquí arriba. A ver si lo puedo levantar para que lo puedan ver. Así queda mi quinto proyecto, perdón. Así. Miren qué bonito. Los voy a poner a todos juntos para que los puedan ver. Así. Para que ustedes puedan verlo. Este está mojadito porque recién lo acabo de terminar. Así que, bueno, es uno de los proyectos. El segundo. El tercero. El cuarto. Y el quinto. Como les digo siempre en cada uno de mis videos. Espero les haya gustado. Me ayuden a compartirlo. Se suscriban a mi canal. Y si les gustó que me dejen sus deditos arriba. Que me dejen sus comentarios. Que yo siempre me los leo. Y les dejo un súper beso para todos. Un súper abrazo. Muchísimas bendiciones. Y yo quería hacerles este trabajito súper rápido y súper sencillo. Porque estoy haciendo otros trabajitos que llevan más tiempo. Así que quería hacerles este trabajito. Y espero que les guste. Como les dije. Y me ayuden a compartirlo. Les dejo un súper beso. Súper beso. Súper beso. Muchísimas bendiciones. Que Dios me los bendiga a todos. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. 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 Chau.